señores miren la la siembra de hierba de guinea casi todo el mundo siembra muchas cosas de vegetales pero nunca nadie siembra hierba de guinea y yo lo hago y es una de las cosas más productivas que hay por lo menos para mí miren aquí hay dos plantones acá hay otro plantón mira con espigas ya lista para cosechar no lo ven ahí las espigas miren acá no lo ven ya están listas acá hay tres plantones más no ven otro acá todos son bien productivos mira acá hay dos acá aquí hay otro no lo ven lleno de espigas también esas casas están ya listas para cosechar se miren aquí qué clase de plantón ven llega fíjate si está grande y eso que lo siembro yo en maceta no lo veis la maceta de abajo fíjate si está grande que se pierden las espigas dentro de la mata de mango miren miren ahí arriba hay espigas no ven espigas que yo casi no veo mira ahora la vi con la de esto que ya está ya casi bien madura ya y empieza a soltar la semilla mira allá atrás también tiene otra y entonces acá tengo un invernadero también lleno de de matas de hierba de guinea para cosechar las espigas y miren el resultado de lo que es la siembra de la hierba de guinea en que se en que se traduce no ven hay un pichón citó de tomequín un pichón de domení en no lo veis tiene malla de aluminio para mosquitos y de un cuarto un galvanizado un cuarto por eso no se ve muy bien vamos a quitar el zoom vamos a verlo por dentro a ver si se puede ver espérate aquí tal que le puse que le quité el zoom ya ahí miren al papá es amarillo y mutado no ven yo le he sacado pichón a él ahora miren el pichóncito casi no se ve porque está atrás de un arbustico un arbusto que está casi seco no lo ven ahí abajo deja ponerle zoom a ver no ven la cabecita ahí está atrás de un arbustico y miren el papá y miren el papá mutado mutado no ven bueno ven las espigas como lleve espigas y gusano de la harina no ven vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver